Canal Puebla.com Sagitario, muchos compromisos, estos proyectos que ya tenías en puerta ya se quitaron Ahora sí que están a punto de lograrse, se habían quedado ahí atoradillos Pero viene mucho trabajo, mucho empeño, ahora sí llega, ahora sí que hay justicia divina Y el cosmos te favorece para que logres las cosas que quieres Porque habías estado con que se da, no se da el ya merito, el ya puedo, el ya será No, ahora todo se logra, mi querido Sagitario, advientas esa lanza al universo Y dices, sí puedo, se logró y ahí está